Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén a salvo en sus casas. Bueno, he hecho este video porque estuve viendo bastante material que era en el pasado y también más o menos reciente, de lugares que pude visitar, lugares que son muy bonitos. Y me acordé entonces de que lo hacía antes, hacía video, lo subía con el puro fan de mostrarlo. De mostrar la belleza que hay en nuestro planeta, que se yo. Y reflexionando sobre esto, estuve pensando que si bien estamos esclavizados, entre comillas, o prisioneros, entre comillas, de nuestro cuerpo, igual estamos libres mentalmente y cerebralmente. O sea, tenemos nuestra mente que nos puede ayudar a explorar lugares y a recordar. Entonces, basándome en esas reflexiones, he querido retomar mi hobby de subir videos de lugares muy lindos y quiero comenzar con la Universidad de Oxford. Bueno, tuve la oportunidad de visitarla en enero, antes de la pandemia, y la verdad es que es muy lindo. O sea, es un lugar muy hermoso porque esta universidad tiene cerca de mil años. Entonces, tiene una arquitectura muy rica que va desde el estilo gótico, ¿cierto? Pasando por estilos más modernos como el renacentista, neoclásico, barroco y victoriano para después llegar a estilos mucho más modernos como los que vemos hoy día los funcionales del año 70 y muchos más actores también. Ahora bien, la Universidad de Oxford es muy distinta a la que conocemos porque nosotros lo que conocemos, por ejemplo, en Chile es una casa central con unas facultades donde las estudiantes van a estudiar, ¿qué sé yo? Facultades de Psicología, de Economía, de Arqueología. Pero la verdad es que Oxford es distinto porque si bien tiene facultades también, también tiene una cantidad de colleges, que la traducción sería como colegios, pero no son colegios, es universidad. Collegios se refiere más que nada a colegiado. Entonces, todos los estudiantes que están en Oxford y que son aceptados también tienen que pertenecer a un college, es como una club de león. Y hay cerca de 40, 40 colleges repartidos en la ciudad. Entonces, la ciudad de Oxford es básicamente la universidad. O sea, la universidad está repartida en estos colleges que son palacios. Son verdaderos palacios hermosos, con estilos arquitectónicos impresionantes. Como les decía yo a usted, gótico, barroco, neoclásico, victoriano. Y son palacios que están, como les digo, repartidos en las ciudades. Y son hechos de piedra. O sea, son súper lindos. Y hay catedrales. Entonces, es un concepto de universidad completamente distinto a lo que conocemos. Y turísticamente muy hermoso. Entonces, yo les quiero mostrar en este video, recordando lo que hacía en el pasado, les quiero mostrar cómo es la ciudad de Oxford. Y básicamente la universidad, porque la universidad es la ciudad. Y por lo menos la parte céntrica. Con estos cuoreta, palacios repartidos, que son los clubes de león, entre comillas, donde los estudiantes tienen que afiliarse. Así que voy a comenzar el video. Ya, aquí estamos. Aquí estamos comenzando. Y esta es la biblioteca Valio. No, voltean, perdón, voltean. Que es la principal. Es la biblioteca principal de la universidad. Acá la facultad tiene su propia biblioteca, pero esta es la principal. Y aquí, en esta calle, estamos llegando a una plaza. Que se llama la plaza de Redcliffe. Redcliffe. Ya. Es muy hermoso. Y que tiene esta estructura en medio. Esta estructura circular. Que es claramente de carácter neoclásico. A ver, déjenme hacer un par aquí. Es neoclásico y se nota justamente por estas columnas. Estas columnas que están acá. A ver, voy a poner otro color. Estas columnas que están acá, por ejemplo. Que se ven ahí. Son un estilo típico neoclásico. Porque las culturas clásicas, como los griegos, por ejemplo, usaban mucho estas columnas. Por eso se le llama así. Continuamos. Ahora, esta estructura que se llama la cámara de Redcliffe. Y se usaba, o fue antiguamente, la biblioteca de ciencias. Pero actualmente se ocupa como un lugar de estudio. Ya, como una cámara de estudio. Es muy hermosa realmente. Y atrás lo que vemos es la iglesia de la Virgen de Santa María la Virgen. Que es una estructura también de carácter como gótico. Ahora, nuevamente, porque sabemos que es gótico. O sea, ahí se puede ver por estas ventanas. ¿Ven? Que terminan como en punta. Los arcos terminan en punta. Que es típico del retiro de carácter neoclásico. Y esta iglesia es muy antigua. O sea, la universidad, si bien tiene cerca de mil años. No hay ninguna estructura que sobreviva tanto. Pero hay estructuras como esta que tienen, digamos, una antigüedad. Estamos hablando de 600 años. O sea, nada del original sobrevive. Pero sí hay construcciones muy antiguas. Hay 600 años de antigüedad como esta iglesia. O parte de ella. Bueno, y aquí a la izquierda encontramos otro college. O sea, el primer college que vamos a ver. Que son estos. Como Lugues de Leones. Que se llama... De todos los... De todos los... No, espíritus. No, de todas las almas. ¿Ya? Y como pueden ver, este college de todas las almas es el nombre. All Souls College es el nombre en inglés. Pueden ver que tiene un estilo que, la verdad, no sé cuál es. Tiene como toque este tipo neoclásico. Porque es esta columna. Pero también como un estilo un poco gótico. Entonces, hay como una mezcla acá. Pero en todo caso, lo importante es que vean que tiene un césped al medio. Típico de los colleges. ¿Ya? Tiene un césped muy hermoso y con una construcción que es un verdadero palacio. O sea, esto estamos hablando de un puro college. Son 40. O sea, es una cosa muy impresionante. ¿Ya? Con sus torres y muy, muy, muy hermosa realmente. Todo un espectáculo. Y aquí volvemos a la cámara de Redflix. Y vamos a ver un segundo college. Que también está en esta plaza. Que está rodeada de colleges. Y se llama Brass Knows. Que fue, es el que se ve acá. ¿Ya? Este de acá. Esta construcción. Que fue construido más o menos en el año 1500. Y, o sea, estamos hablando de cosas muy antiguas. Muy hermosas. Ahora, aquí pasamos a otro college. Que es muy famoso. Porque fue aquí donde se filmó Harry Potter. Que se llama el college de la iglesia de Cristo. ¿Ya? De Red's Church College. Que, como pueden ver. Esto sí tiene un estilo bastante gótico. Se nota por el, el, las ventanas de tipo arqueado. Y también el tipo de construcción. Con estas puntas que, que, que lo adornan. Y, es el más, bueno, de hecho es el más famoso. Y, el más millonario. O sea, acá recolectan cualquier cantidad de dinero. Porque la gente viene a verlo. ¿Ya? Mira, ahí se ven las, las estructuras pontevudas. Entonces, es muy espectacular. Ahora, desgraciadamente yo no pude. No pude entrar en ese guía. Que es lo que escribo ahí. Porque estaba cerrado. Sin embargo, pude ver el costado. Y acá les quiero mostrar una estructura. Que esta que está acá. Que es la, la catedral del college. O sea, es tan grande que tiene una catedral. ¿Ya? Hay colleges que tienen capillas. ¿Ya? Capillas. Y de hecho vamos a ver uno. Pero este tiene una catedral. O sea, para que vean lo grande que es. Entonces, ahí estamos viendo que son, como les digo, verdaderos palacios con su catedral, con su estructura. Así que, bueno, sigamos. Ahí tenemos una panorámica de este hermoso lugar. Y acá estamos en un college que se llama Trinity. ¿Ya? Trinity College. Que, como todos, tienen su serpe al medio. Pero tiene unas construcciones muy hermosas. ¿Ya? Son de otro estilo. Más de tipo victoriano. No tanto el de la izquierda. Esto que se ve acá. Yo diría que es más de estilo. Estilo oxigótico completamente. Mirá la ventana. Ahí se nota. A esto me refiero con esta estructura en punta. ¿Cierto? Esta ventana en punta que se ve ahí. Bueno. Me sale muy mal el dibujo. Pero eso es el concepto. Y se ven con. Con estas puntas también. Acá, por ejemplo. Ahí se ven con unas puntas. Que es típico. Del estilo gótico. Pero aparte de eso. Aparte de esta estructura. Las demás son más decorantes de. Yo diría victoriano. Pero vamos a verlo en un momento. Y como les decía. Todo esto es parte de la cultura de Oxford. O sea, los estudiantes van a su facultad. Pero después vienen acá. A dormir. A donde viven. Y bueno. Miren que belleza. Esto ya estamos dentro de los college. Y esto es una capilla. Como les decía. En el college anterior. Tenía una catedral. Catedral. En este caso es una capilla. Y vamos a entrar en la capilla. Para que vean como es por dentro. Muy hermoso nuevamente. Muy lindo. Vamos a ver. Y vamos a ver. que también tiene un órgano bastante grande, en el otro extremo. Ahí se ve. Ahí se ve el órgano que seguramente ocupan para sus ceremonias religiosas. Aquí deben venir los estudiantes. Bueno, aquí está la panorámica externa y aquí está lo que decía de usted, que es una arquitectura de carácter victoriano, con ventanas bastante angostas, muy seguidas, con mucho adorno, estructuras arquitectónicas con mucho adorno, que son muy lindas. Estilo victoriano del tiempo de la Reina Victoria. Entonces son... y todo de piedra. O sea, realmente sobrecogedor. O sea, estar ahí es realmente muy impresionante y sobrecogedor. Vale la pena. Si pueden algún día viajar a Inglaterra y tienen que pasar colóctfos, porque se ven estos palacios grandiosos. Y esto es la universidad. O sea, uno no se imagina que es una universidad para tener esto. Esta es una calle medieval que va a otro colesterol. ¿Ya? Este de acá se llama Valiol, que es uno de los más antiguos. Se fundó en el año 1265. Pero esta construcción es más moderna, porque lo original ya no sobrevive. Pero les quería mostrar este colegio porque tiene este comedor. Muy lindo. Entonces miren acá. Y acá les voy a mostrar estas mesas. Estas mesas que se ven acá. Son las donde comen los estudiantes. Aquí comen los estudiantes. Pero los académicos, toda la eminencia, están acá en esta mesa del fondo. Ahí se sienten todo lo académico. Importante. Entonces, claramente hay una especie de jerarquía. Y también es muy lindo. O sea, casi todos los colleges que son antiguos tienen este tipo de comedores. Ahora, el más lindo que yo he visto está en el college de Harry Potter. El que estaba cerrado. El que se llama la Iglesia de Cristo. Que es mucho más grande que este. Pero igual. El mismo concepto. Y dado que no lo pude ver, por lo menos este da una idea bastante buena de lo que son estos comedores. ¿Ya? Así que... Y también con unos órganos que seguramente lo ocupan para una ceremonia. Porque esta universidad es muy ceremonial. Tiene muchas cosas de ceremonia. Bueno, entonces, esto es lo que yo les quería mostrar a ustedes. La Universidad de Oxford, que no es una universidad normal. Sino que es un concepto muy distinto. Con una serie de tradiciones. Con una serie de colleges. Que son como clubes. Que cada estudiante debe pertenecer a un club. Son como 40. Algunos son muy antiguos. Fundados en el año 1200. Otros son más modernos. Como que fundados como en el año 2000. Que no los vimos acá. Pero los más antiguos tienen una arquitectura rica. Y la evolución de la arquitectura se ve. Se ve en las calles a través del tiempo. Se nota que pasamos de un estilo gótico. Un estilo relacentista, neoclásico, barroco, victoriano, etc. O sea, realmente apasionante y muy lindo. Vale la pena. Y ojalá que les haya gustado este video. Y bueno, en estos días voy a ir subiendo más material para que pasemos esta pandemia de una forma más entre la mía. Que estén súper bien. Y cuídense. Nos vemos. Gracias.